¡Upa! ¡Eso! ¡Eso! ¡A gozar, a gozar se ha dicho! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi vida Si no es contigo, con nadie será Con nadie, con nadie Tú me enseñaste a quererte, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Amorcito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sharacato! Cada vez que te escucho tocar Me da ganas de tomar Pero por cajas ¡Eso sí! Tengo una chiquita bonita Preciosa Muy linda Se llama Salita ¡Salita! Tengo una chiquita bonita Preciosa Muy linda Se llama Salita Salita Así se llama el amor de mi vida Ella es mi adoración Mi vida La quiero con locura Con denencia Mejor dicho Ella es mi adoración Mi vida La quiero con locura ¡Vamos characato del arpa! Todas las noches de sueño Salita Que te tengo en mis brazos Contemplando tu hermosura ¡Aquí es! Al despertarme salita Te llamo Te busco Y no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Dónde? Solo me encuentro con mi almohada Y me pongo a llorar ¡Vamos a gozar! ¡Oché! ¡Sí! ¡Sí, sí! Y aquí estamos señores Nuevamente En este maravilloso aniversario De nuestra amiga John Meri de la Cruz Gracias a Dante Producciones A Pasa Producciones ¡Cuchacha ahí! ¡Eso! La palmas arriba ¡Ey, ey! La palmas que suene ¡Sí, sí! La palmas arriba ¡Ey, ey! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos characato! ¡A gozar! Cuando salí a trabajar La gente decía ¿Qué? ¿Qué? Tu mujer te pone los cuernos Y yo no lo creía ¡Uy, uy, 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 uy! Cuando salí a trabajar La gente decía ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! Tu mujer te pone los cuernos Y yo no lo creía ¡Cómo dice, cómo dice! Se llevo mis cosas Se llevo mi carro ¡Qué más! Misión me ha dejado ¡Y ahora, y ahora! Calato me ha dejado ¡No, no, no! Se llevo mis cosas ¡Alvaro! Se llevo mi plata Misión me ha dejado Misión me ha dejado ¡Como dice, compañero! Calato me ha dejado Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy llorando En cambio tú Escucha, escucha Escucha, escucha Estás sufriendo Los amigos de Alequipa Los amigos de Alequipa Ahí están los amigos de Cusco ¡Ay, ay, ay! Y dónde está la familia Centeno por Cayete ¡Esa cervecita arriba! ¡Arriba, arriba! Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para lavarme, para eso no Para cocinarme, para eso no ¿Cómo dice, cómo dice? Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para lavarme, para eso no Para cocinarme, para eso no ¡Luz Callao! ¿Dónde estás? ¡Salucha! ¡Haz de ver, haz de ver! Una vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Así, así Así se vaya Así, así Así se goza Así, así Así se toma Con el charangato del arpa De la cintura pa' arriba Ya no te molestaré De la cintura pa' abajo Siempre te molestaré ¡Todos los días! De la cintura pa' arriba Ya no te molestaré De la cintura pa' abajo Siempre te molestaré ¡Epa, wepa! ¡Misqui, misqui! ¡Ay, ay, ay! ¡Poda la vida! ¡Cómo tiene que ser! ¡Oye, Marcelino! ¡Amanino! ¡Dónde está la soñecita! ¡A ver, a ver! ¡Solito! ¡Te tomas carambas! ¡Vamos! ¡Felix Lizano! ¡Arriba! ¡Cómo te caraneas! ¡Cómo contratado! ¡Y las solteras! ¡Y las solteras! ¡Y las solteras! ¡Cómo toma la solterita! ¡Cucupa! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Vamos a gozar! ¡Claro que sí! ¡Mamá Chita!